Ahorita está todo el departamento de verificadores solamente trabajando en el periodo este de este programa de cuaresma y estamos hablando alrededor de 15 verificadores en toda la ciudad. Son especies que no salen demasiado, son especies que salen muy pequeñas, sale muy poca la producción y ahorita sobre todo hay pargos que si se le puede dar un precio más bajo, depende de los tamaños, los tamaños para zarandear que son los que más se consumen son los que salen muy poco ahorita en la temporada y aparte el botete es un producto que se tiene que, este es un voluminoso que tiene que pelar 3 kilos de botete ya fileteado para sacar un solo kilo.